Se cuente ya primero. Sí, bueno, acá estamos reunidos, hemos reunido parte de la historia, Silvia Landrock, asistente del profesor Alejandro Heru, y la señora María Forbun, esposa de desaparecido Silvus Forbun, bueno, acá amiga de Pelón y Benjamín Solari Parravicini. Bueno, acá Ana Forbun, esposa de Sigur, mirando la carpeta de Silvia, comparando los trazos finos de Pelón, los dibujos, los primeros dibujos que le fueran entregados al profesor Alejandro Heru, y mirando y compartiendo material, las dos, se unieron ayer, en este día tan maravilloso, el cumpleaños de Benjamín Solari Parravicini. Sí, aquí vamos a escuchar un poquito la opinión de Ana María. Ana, ¿qué siente al ver esto? Bueno, verdaderamente es una gran alegría, y veo que son verdaderos, son todos como los que sentimos con los nuestros, y lo mismo que es interesante, todas las explicaciones del dibujo, de cada cosa que me están diciendo. Lo que sí sería lindo tener más tiempo para sacarles un poquito más, explicar un poquito más sobre el sentimiento que uno tiene de cada uno al verlos. Claro, eso es lo maravilloso, ¿no?, que sintió al verlos, al encontrar a otra persona, ¿no?, que... Y que tenga, que sean verdaderos. Que sean verdaderos. Que sean verdaderos, sí. Eso es algo maravilloso que hemos hecho ayer, ¿no?, que nos hemos juntado. Y encima que son anteriores. Claro. O sea que los nuestros... Los primeros. Estos son los primeros y los nuestros siguen. La continuidad. Gracias. Maravilloso. Silvia, ¿qué siento usted? Habráse juntado con Ana María. Bueno, estoy feliz. Digamos que fueron aceptados y ven que de verdad son producto de la creación de solare. Y bueno, lo principal que se puede dar es publicación para ver la... Otros también, ¿no? Disfrutar y compartir con la gente. Sí. Que era el mensaje de amor que transmitía Benjamín Solari Parravicini. ¿No es cierto? Bueno, me alegra mucho que se hayan reunido, que estemos acá. Seguramente nos reuniremos en otra oportunidad para profundizar los dibujos y compartir otras charlas. Y muchísimas gracias, Ana María, por recibirnos en su casa, por permitirnos pasar la noche y acobijarnos con rica comida. Gracias por todo, ¿eh? Muy amable. Muy amable. Tenga un muy feliz viaje. Gracias. 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 Gracias.